¡Holi chicos! Hoy estamos en Murder Mystery con Meli. ¡Holi! Con la abuela. ¡Ay, hola querido! Y con el abuelo Pepe. ¡Hola nieto mío! Soy el abuelo Pepe, el abuelo de todos. ¿Qué te pasa abuelo? ¿Dónde se te escuchaba el micro? No lo sé, la verdad, se me desenchufó todo. ¡Ay Pepe, es que otra vez tocaste el enchufe! Eh, para, 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 para. Como no me fío de vosotros, quiero saber quién es el asesino, así que quiero que todo el mundo vaya al detector de mentiras. ¿Qué? Al detector de mentiras. ¿Al qué? ¿Y eso dónde está? ¿Qué es el detector de mentiras? El detector de mentiras está por aquí, o sea, tenéis que seguirme por aquí. Está justamente por aquí. Quiero que todo el mundo pase por el detector de mentiras. ¡Ay, espérame querido, ya voy! Que no sé dónde estoy. ¡Ay, acá estoy yo en la película! Por favor, todo el mundo por el detector de mentiras. Abuelo, ¿dónde está? Yo me he perdido, yo no sé dónde está el detector de mentiras. Pepe, ¿pero qué es esto de detector de mentiras? No lo entiendo. Sí, mira, métete dentro de esta máquina, Meli, de aquí. Eh, esperá, que están, que tienen que venir los viejos. ¡Abuela, abuelo! Esperá que se han perdido, ¿dónde están? Aquí, aquí estamos. Vale, vale, vale. Quiero que todo el mundo pase por aquí. A ver, primero, abuela, mete... No, Meli, métete tú. ¿Yo? ¿Por qué yo? Tú métete primero, en el de testar de mentiras. Abuela, métete. Bueno, vale, voy yo. Ah, gracias, abuelo, gracias. ¿Ves? Lo escaneamos y justamente pone que la abuela es inocente. ¿Qué? ¿Ves? Ahora me voy a meter yo. Así que por favor, Meli, presiona la máquina. Ok, listo. Ahí está escaneando. Es que sale que tengo mugre. ¿Inocente? O sea que... ¿Y la abuela? Pero te dice... ¿Te dice de verdad quién es qué? Sí, creo que sí. Inocente, Meli. Ok, no, yo no soy ninguna asesina. ¡Meli! ¡Meli! ¡Ah! ¡Me va a matar la vieja! ¡Toma! ¡Meli! ¡Le gané a todos! ¡Ay! ¡Una traidora! Ahora me escaneó, mírenme, mírenme cómo me escaneó. No, ya no puedes escanearte, pero funcionó de verdad hasta que estás de mentira. ¡Ay, Melinita, no mataste a toda su sangre fría! Yo sabía que era ella la asesina. Se le olía desde lejos. Tenía un mal olor. Pero disculpame, abuela. Vamos, vamos. No, no, no. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Pero otra vez? Y sí, obvio. Quiero seguir probando medio de testar de mentira. No me puedo creer. Sos un tramposo. ¿Cómo que un tramposo? De tramposo, nada. Sí. Quiero saber quién es el asesino de verdad de la familia loca. Bueno, pero reglas. Ahora nadie puede matar a nadie. ¿Tú crees de verdad que eso se va a cumplir? Eh, eh, pero, abuela, ¿escuchaste? Eh, sí, 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 escuché. Hay que matarlos a todos. Yo no voy a cocinar a nadie. No, pero, ay, Dios mío, me parece que están entendiendo mal los viejos. Venga, vengan aquí. Yo ya estoy por aquí. ¿Dónde es, Pato? Que no sé dónde quedaba. Eh, está... Ah, sigo a la vieja, sigo a la vieja. Vale, sí, listo, sigo a la vieja. Vale, párate. ¿Quién se mete primero en la máquina? Venga, me voy a meter yo de primera. Ok, me parece bien. Escáñame, así pueden saber de que yo soy el inocente. A ver, ¿qué tan inocente es el pato? Inocente, ahora voy yo. Vale, entra tú, dale. A ver. A ver, ¿qué sale a Meli? Inocente. ¿Viste? Soy inocente. No me puedo abusar de nada. Ahí está yendo el abuelo. El abuelo es... Inocente. ¡Ah! ¡No! ¡La abuela! ¡Teníamos un pacto! No voy a dejar que nadie me mate. Ganó el abuelo. Pero, ¿cómo? Agarró mi pistola el abuelo y la mató la abuela. No sé cómo lo hice, pero creo que el detector de mentiras me vino bien. Pepe, sos muy malo. ¿Cómo vas a matarme? Porque para eso sirve el detector. No, no, no. A ver, en parte tiene razón. Esto me parece increíble. Increíble, pero de verdad, ¿eh? Yo quería ver cómo salía, tipo, cuando estábamos en a Factory mismo. Vamos a Factory, dale. Sí, yo quería seguir probando mi detector de mentiras, pero esto no me funcionó. Pero bueno, no pasa nada, Patos. Tranquilo, vas a poder seguir funcionando ese detector de porquería. ¿Cómo es? No de mentiras. ¿De porquería? No de mentiras. Ay, te dijo porquería. Sí, ese detector sí que es un poco una porquería. No, bueno, sí, eso también, porque la verdad que te delata. A mí no me gusta. A mí la verdad que tampoco. Yo prefiero jugar al clásico. A mí también. Me pasa lo mismo. ¿Dónde estoy? ¿Tiene una alcantarilla? Meli, ¿qué haces? ¿Jugamos un juego? ¿Qué pasa, querido? Mira, no, no. No, que me están hablando a mí, abuela. Nada, nada, abuela, abuela, nada. ¿Qué juego? ¿Dónde está? ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Te vi con el cuchillo, abuela? Ay, Meli, ¿qué está detrás mía? ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, querido, te maté! Amada mía, mataste a mi nieto. Abuelo, vení y protégeme. Sos el sheriff, lo sé muy bien. Sí, hombre, yo me voy a campear. ¿Cómo voy a campear? Protégeme, viejo, de porquería. ¿No parece que estás? Meli, que el sheriff era yo. ¿Eras vos? Ay, no, Dios mío, estamos fritos. Me está persiguiendo mi amada con un cuchillo. Bueno, abuelo, entretenela, entretenela que ya voy yo a matarla. Pero mientras tanto que te mate a vos, ¿sí? ¡Cuidado! ¡Me mató! Pero ganamos. ¿Cómo que ganamos? ¿Le pegué un tiro? Sí. ¡Oh, pero soy lo más! O sea que ganó el abuelo Pepe realmente solo. ¡Maldita mocosa, me mataste! O sea que ganamos todos nosotros menos la abuela. Sí, claramente, un héroe. O sea, Meli ha salvado el día. Sí, pero realmente un poco mal, ¿no? ¡Ay, querida! ¡Me mataron! Ahora vámonos a Office. ¿A Office? Dale, abuelo, venía a votar. ¿Qué? Yo no tengo que votar nada. Pero sí, ¿cómo que no? Vos también tenés que votar. No, yo prefiero quedarme viendo la novela. ¿Pero qué novela, abuelo? Estamos jugando a murder mystery. Vamos aquí a hacernos unos chinchurinis. Unos chinchulines, no chinchurinis. Eso, no sé cómo se dice. ¡Qué bestia! ¡Ay, querido! ¿Y si ahora nos toca el mapa ese, qué hacemos? ¿Vamos a seguir votándolo para el detector de mentiras? Y obvio, abuela. Tenemos que saber quién es el asesino real. Bueno, sí, eso es verdad. A menos que yo digo, pato. O sea, vos te toca ser el asesino. ¿Qué haces, abuelo campeón? ¡Me mató! A mí también. No me lo puedo creer, abuela. Cuidado, que te va a matar. ¿Que me van a qué? Que ya no voy a matar a nadie. Pero, ¿cómo que no, abuelo? Si ya no mataste a dos por uno, hiciste. Yo me voy a quedar aquí campeando. Encima viejo campero, lo que me faltaba. Y la vieja te hace ahí sin moverse. Yo no pienso moverme hasta que vos no te muevas. Pero no se peleen, pero que alguno haga algo. Yo no me muevo. Si Pepe no se mueve, Rita no se mueve. Yo tampoco me pienso moverme aquí. Ay, vamos a estar con 80 millones de años. Pero, abuela, muévete. Tienes que ser la héroe. Pero no quiero, no puedo. ¡Ay! ¿No sueñas con ser una heroína? Ah, ¿qué dijiste? Una heroína. Ay, sí, sueño con eso, querido. Voy a ir y voy a salvar el día. Yo voy a ir a matarte. No, ¿cómo que a matarme, Pepe? Ay, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Vuelvo o no vuelvo? Ay, tengo miedo. Bueno, no, voy a salvar el día. ¿Puede ser la heroína, abuela? La heroína será Rita. ¡Oh! Pepe, que ni se te ocurra, ¿eh? ¡La guía, madame mía! ¡Oh! ¡Iba a ser la heroína! No fuiste en nada, abuela, al final. ¡Ay! ¡No seas malo con mi abuela! ¡Qué decepción, abuela! ¡No decepcionaste a todo! ¿Cómo le vas a decir eso a mi pobre abuelita? ¡Mocoso! ¡Que sepas que estás al horno, capich! ¿Qué, qué? ¡Capich! ¿Y me lo dices a mí o a quién? ¡Ah, le estoy hablando al mocoso, Pepe! ¡Ah, que me está hablando a mí! Sí, que te está hablando vos, Pato. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Que te está diciendo que capich. ¿Que capich qué? ¿Eso qué es? Que capich, ¿cómo entendiste? Ah, que me va a matar. Sí, que te va a matar claramente. Es que, abuela, hay que reconocer las cosas. Antes podías ser muy super heroína, pero ahora estás muy vieja. ¡Ay, pero ya vas a ver! ¡Vas a ser el primero al que mate! Antes era una super heroína y ahora una super vieja. ¿Ah? ¿Cómo te atreves, mocoso, a decirme vieja? No te dije vieja, te dije super vieja. Te dijo vieja, abuela, sí, te dijo vieja. Ah, pero qué desgraciados que son ustedes. Yo me voy por aquí, que tengo la vieja cerca. Abuelo, mirá lo que tengo. ¿Qué tiene ahí, nieta mía? Abuelo, ¿só ser asesino? No. Sí, ¡só ser asesino! ¡No! ¡Me mató el viejo desgraciado este! ¿Dónde estabas, Meli? Estaba en los techos. ¿Y ahora yo cómo salgo hasta allí? ¿Mataste a Melinita? Sí, sí que la maté. No me lo puedo creer. Y yo dudando. Y era el viejo que estaba en los tejados. Salió y me mató de una. Vale, Meli, tengo la pistola. Mátalo, pato. ¿Dónde está el viejo? Por todo lo que quieras en tu vida, matalo. Yo qué sé dónde está. ¿Dónde está? Me quedo acá de aquí campeando. Te voy a ayudar, pato. Te voy a decir, está adentro. ¿Cómo está adentro dónde? El viejo está adentro. Está donde están los tanques. ¿Pero está haciendo trampa? ¿Quién? ¿El viejo? No, tú. ¿Yo? Pues si yo me morí. ¿Cómo? Yo te estoy haciendo trampa. ¡Dale! ¡Ah, toma! ¡Bien! ¡Le di a la primera, loco! ¡Mataste a mi amado Pepe! Y sí, obvia, abuela. Porque me quería perseguir con un cuchillo. No me lo creo. Pobre Pepe. Pepe, ¿estás bien? Nieto mío, te quedaste sin herencia. ¡Uh! Te lo dijo. Te quedaste sin herencia. ¿Cuál era la herencia, abuelo? Para saber qué me va a quedar a mí. Las dos robos que tengo en la cuenta. ¡Bah! Qué porquería. Eh, nos toca. Nos toca otra vez de nuevo. Nos toca ver quién es el asesino. A ver a quién le tocará ahora. Me va a tocar a mí. A mí me va a tocar seguro, Pepe. A mí espero que no, porque si no, me voy a enfrente yo mismo a mi detector de mentiras. Es verdad. Eh, abuelos. Ahora sí, el asesino que se meta al detector, ¿eh? Nada de hacer trampas, ¿ok? No, yo no me pienso meter en ningún sitio. ¡Yo tampoco! Si me toca ser asesina, los mato a todos. Yo creo que sí que me metería. ¿En serio te meterías? Sí, supongo que sí. A ver, Meli, ¿dónde estamos? Vale, creo que tenemos que venir por aquí. Sígueme. Ok, tenemos que venir por acá. Vamos. Meli, ¿a eres la asesina? ¿Yo? No. ¿Y yo? ¿Soy el asesino? No lo sé. Si vos no sabés. A ver, espere, yo ya estoy por aquí. A ver, vamos a ver, métanse todos. No, pero espérate, ¿dónde están los viejos? A ver, no sé dónde están. ¿Dónde están, nieto mío? Ahora no te encuentro. Eh, ¿eh? ¿Dónde estoy? Creo que se perdieron, Meli. ¡Me perdí! Creo que se han perdido. Ah, aquí está la abuela. Vale, falta el abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Métanse todos. Estoy perdido. Mídeos tramposos. Ese mapa es muy grande. Dale, vamos. Abuela, arriba, te estoy mirando, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está el abuelo. Bueno, métanse en la máquina. Me meto yo primero. Marido, mi marido, Pepe, marido. Entra a la máquina, tramposa, tú, moncosa. A ver, me voy a meter yo primero en la máquina. Yo no soy tramposa. Listo, soy inocente. Mira, me meto yo a la máquina también. Van a ver. Dale, abuelo. Inocente, abuelo. Métete tú. El pato muroso, este también es un tramposo. Meli, es la abuela. Pará, pará, se está escaneando, se está escaneando, pato. ¿Se está escaneando? Se está escaneando. A ver, ¿qué es lo que sale? Inocente. ¿Cómo? Pero, ¡ay! Nos va a matar a todos. Pero nos mintió el escáner. Ay, no puedo creer que hay detector de mentiras ni qué detector de mentiras. Hacer una trampa. Meli, esto es una chapa. ¡Ah, mírenme cómo bailo! Pero, Meli, el detector de mentiras falló. No es un detector de mentiras. ¿Entonces un detector de asesinos? No, un detector de boludos. Debe ser que somos los únicos que caemos en esto. Pero, Meli, yo creía que me iba a saltar con que era... Te ando a probar de nuevo. No, ¿otra vez? Meli. ¿Qué no aprende? Me niego a que ese detector no funcione. ¿Pero qué no va a funcionar, pato? Date por vencido. Meli, que has tenido que ser un fallo seguro de la máquina. Ay, por favor. Ay, querido, pero si ya viste que es inocente cuando era la asesina. ¿Qué más querés? Eso, ¿qué más querés? Eso, ¿qué más querés? No lo sé, yo quiero saber si sale en rojo y pone asesino y puedo matarlo a todos. No, no creo que pase eso. Bueno, vámonos hacia el detector. ¿Dónde está Meli? Estoy acá, lo tuyo. Vámonos hacia allá. Vamos. Llega el momento de la verdad. ¿Dónde están los viejitos? No lo sé. ¿Viejitos? A ver, están por aquí. Ay, mira, la abuela está de aquí. Amado Pepe, marido mío, ¿dónde estás? Estoy buscándote, amada mía. Ay, busca mi corazón, seguro lo encontrarás. Pero además no estamos casados. Qué cursis que son. Bueno, me voy a engañar yo. Para Meli, inocente. Vamos. Dale, voy yo ahora. A ver, el pato es inocente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Asesino! ¿Cómo que asesino? ¡Asesino! ¡Soy el asesino! ¿Qué no, Meli? ¿Qué? Tengo el arma. ¿Tenés la pistola? A ver, que se meta otra persona. ¿Quién es el asesino acá? A ver, me vuelvo a meter yo. A ver, párate, párate. Esto no está funcionándonos muy bien, ¿eh? No, no, no. Este, 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 ¿qué? ¡Pero yo no soy la asesina! ¡No, no! ¡Yo no soy la asesina! ¿Pero qué está pasando? ¡Meli! ¡Ay, me mató la vieja! Era yo el asesino. Pero, Pepe, si era yo el asesino, ¿qué decís? No lo sé, la máquina ponía otra cosa. ¡Ay, gané! ¡Mírenme! ¡Soy la mejor!